Bueno, ¿cómo definirías tu arte? Sí, soy netamente figurativo, pero con un tratamiento un poco entre el drama, la tragedia y la comedia, y que de alguna manera intenta mostrar de alguna forma una forma diferente del arte, ¿verdad? Justamente... Julio César, no te quiero distraer, pero es inevitable, esto lo tiene que saber la audiencia, hay una mascota desde ayer que está causando estragos, le pedimos a la audiencia que simplemente sepa entender, porque no le vamos a hacer nada, pobrecita. ¿Volviendo? Sí, en el 2015 fui invitado por el Museo de Arte Contemporáneo de Mato Grosso del Sur a hacer una exposición, y esta exposición se denomina Fronteras. No en el sentido de que nosotros los seres humanos somos los que nos colocamos las fronteras, y dentro de toda esa cuestión trágico, cómico, de lo que quieras colocar, lo social o económico, somos nosotros los que creamos esas ideas. Fue una exposición de 100 obras, que me llevó 8 meses de trabajo continuo, aquí no hay absolutamente nada, esa exposición acabo de llegar ahora, y es lo que quiero mostrar un poco aquí en mi comunidad, porque me debo a la comunidad, y yo le tengo mucho cariño a esta comunidad. ¿Tenés etapas en tu arte? Sí, y si ustedes miran, ustedes aquí un poco van a encontrar las etapas, ¿verdad? Después yo voy a mostrarles, por lo menos uno voy a sacar, porque están todos embalados, para que ustedes vean la diferencia ya, la diferencia ya de toda una trayectoria. Y esta trayectoria y estas etapas, para hablar a grandes rasgos, porque realmente deberíamos extendernos a más de dos programas para poder contar tanta historia y poder meter tanta belleza. Julio César, esas etapas se dan a nivel colorido, se dan a nivel, como mencionaste la comedia y el drama, como ejes dentro de ese arte figurativo, ¿se te dan por esos ánimos? O sea, ¿hay una etapa, podrías definir como una etapa de comedia, o una etapa más dramática? Siempre, 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 siempre están. Están los dos elementos. Están, no, y más elementos. Que toda mi trayectoria artística yo lo hice afuera, no en mi país. Ok. Y que eso es una cosa que me molesta un poco, que me duele en el sentido... Pero te estás reivindicando, o sea, te estás queriendo reivindicar, o sea, eso es... No soy yo el que me tengo que reivindicar, yo estoy... Bien, no, está bien, súper bien que lo vives también. Pero me gustaría que mi pueblo, mi comunidad y mi país vea y reconozca un poco, porque todavía nosotros no somos solamente un país mediterráneo. Fuera de ser un país mediterráneo, somos isla. Porque hay valores, hay gente que trabaja muy seriamente, hay personas extremadamente serias y que siempre estamos haciendo hincapié en lo malo, en lo desagradable, como ocurre en todos los lugares del mundo. ¿Verdad? No estoy justificando. No, totalmente. Pero entiendo que nosotros, a través de la cultura y el arte, podemos hacer cosas muy importantes. Julio César, este inicio del 2016, porque realmente se te ve como con mucha vitalidad, con muchas ganas, como... Este, ¿cuáles son los siguientes pasos en tu obra, en tu accionar como artista? Sí, el siguiente paso es ya ahora, casi, ¿verdad? Probablemente va a ser en febrero esta asociación. Voy a hacer una exposición aquí, en Pedro Juan Caballero, en primer lugar, porque es mi ciudad. Y quiero mostrarle a mi colectividad este trabajo, porque es un trabajo inmenso. Es un trabajo inmenso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!